Ella creo, seguimos fumando pa' que la nota no teude, ella creo, si la gata baila en la puta fabuloso, si la gata baila, si la gata baila, si la gata baila. Que le meta, blanca, blanca, blanca. ¡Sandinga! Pon la espalda y se le pegue, más dura huellaquea. Pon la espalda y se le pegue. Toma, toma, toma. Quien no levanta las manos es el mas hoguero del baile Tu veas el volumen pa que suene Pa tra 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 De tu cuerpo y de tu piel yo soy adicto Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy Ese booty viene a donde soy adicto Que le doy, que le doy, que le doy Dale que las pistas te quedan Esto no se hizo pa' cobrarle Entonces vamos a darle A ella le gusta vacilar y portarse mal Portarse mal A ella le gusta hacerlo A ella le gusta hacerlo Y a ella es que yo la maceteaba Ella peguía más y más era lo que le daba No podía creer lo que en el momento pasaba Y sin conocerla ella conmigo se tiraba Un par de gatas bien ricas Que rescate de una historieta En el fondo con to' los pintas Mucha maripa rechampeta Me llaman pa' arreglar la pista Porque ella la rompe con pelotar Yankee metele con candela Yankee metele con candela Métela con candela Pa' que para que se muevan Tuti metele con candela Puti metele con candela Oye Vamos a darle raca, taca, toma, toma, Roma, toma, 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 taca, 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 t Disparando a los niños de los hombres.